Buenos días. Estamos aquí en el Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Arte y Diseño de la Regional Oberá de la Universidad Nacional de Misiones. Hoy nos toca, junto a nuestro compañero de regional, la Facultad de Ingeniería, ser el Día de la Regional Oberá para la Semana de la Internacionalización de la Educación Superior en el ámbito de la Universidad Nacional de Misiones. Darles la bienvenida a todos los que nos están mirando a través de la transmisión del canal de YouTube de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes. Contarles que en esta semana, una semana que nos convoca fuertemente hacia la lucha de la educación pública gratuita, es importante mostrar, visibilizar, qué es lo que estamos haciendo desde la Facultad de Arte y Diseño en el ámbito de la Internacionalización de la Educación Superior. Es un trabajo muy arduo el pensarse en los trayectos de formación, tanto de grado como después profesionales, en esta visualización de transitar, de hacer un trayecto profesional, de posgrado, de grado, de compartir un determinado tiempo en otra institución universitaria para poder revisar y tener una perspectiva desde cómo, desde las disciplinas, van mirando y van proyectando nuestro desarrollo profesional en las otras universidades, tanto de nuestros países cercanos como de otros continentes. Es un trabajo que requiere mucho acompañamiento de los espacios institucionales, de la Secretaría de Extensión, en nuestro caso, junto al área de internacionales, porque hay determinadas logísticas para dar cumplimiento. Pero no quita de que, obviamente, eso no se pueda cumplimentar y hacer esta experiencia, a lo cual invitamos a acercarse, a informarse, a estar atentos porque hay convocatorias desde la UNAM como de otros organismos y organizaciones que están invitando a hacer trayectos de formación. Consideramos, para la facultad, es importante este trayecto de formación, ya sea para investigación, para producir conocimiento a través de intercambios y de generación de innovaciones pedagógicas, como también para compartir cómo se hacen los abordajes específicos de nuestras disciplinas. Así que los invitamos a que nos acompañen durante la mañana. Van a ver una pequeña selección de experiencias que consideramos sumamente interesantes para compartir y animarse, y invitarlos a animarse a hacer postulaciones para estas experiencias de internacionalización que la UNAM nos va proponiendo a lo largo del año. Dejo aquí a mi compañero, vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Hugo Reina. Bien, bien, Célica, muchas gracias. Gracias por recibirnos en FAID, aquí en la facultad. Sí, la idea, dar la bienvenida, digamos, a todos los que nos están siguiendo a través de la web. Como bien ya mencionó Célica, en la mañana de hoy nos toca, desde la regional Oberá, contar las experiencias que venimos trabajando en internacionalización, en lo que es la semana de la internacionalización definida por la Universidad Nacional de Misiones. Y bueno, desde la Facultad de Ingeniería también tenemos muchas cuestiones comunes que ya ha mencionado Célica. La idea de contarles que en el plan de desarrollo institucional que hemos formulado ya por el año 2022, ya hemos puesto como uno de los ejes las cuestiones relacionadas a internacionalización, y ya si bien desde antes venimos trabajando, tenemos una serie de actividades que se están llevando adelante en esa línea, algunas ya concretadas y otras que están en proceso, digamos, son procesos que llevan su tiempo, como bien mencionó Célica también, pero es un trabajo conjunto que en nuestro caso los estamos llevando adelante en mayor medida, donde más experiencias tenemos es con el vecino país de Brasil. Las experiencias que se van a presentar a continuación van en esa línea, contar lo que venimos trabajando en los últimos años, tanto con UNILA, con UTPFR, con Santa María y con Puerto Alegre. Prácticamente hoy por hoy nosotros estamos trabajando en todas las carreras, prácticamente todas las carreras de ingeniería, buscando alguna experiencia de doble titulación puntualmente con Brasil. Y bueno, eso es un trabajo arduo porque principalmente las mayores dificultades tienen que ver con las estructuras curriculares, digamos, que manejan en otros países respecto a la nuestra, pero tenemos grandes expectativas y algunos resultados ya logrados, se han logrado doble titulación en posgrado, en maestría y doctorado en electrónica, y bueno, estas cuestiones son las que se van a profundizar o desarrollar en mayor medida ahora durante el transcurso de la mañana, y esperemos que sea de provecho, también invitar, como dice Célica, a que esto se conozca, a que se sumen, esto es en líneas generales para estudiantes, y también aún para docentes que quieran aspirar a alguna de estas cuestiones relacionadas sobre todo con posgrado. Así que bueno, la invitación está hecha, y bueno, bienvenidos, y que tengamos una excelente jornada, digamos, sería el objetivo, y bueno, entiendo que desde FAID y desde Facultad de Ingeniería estamos a disposición para lo que necesite todo aquel que sea parte de esta transmisión, digamos. Así que muchas gracias. 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 Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por generar estos espacios que permiten compartir las experiencias vividas desde lo que es la internacionalización, en este caso Beca Pila. Mi nombre es Cecilia Cristina Figueredo, soy de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones y participé de la experiencia Beca Pila, un intercambio académico y de investigación cuya universidad de destino fue la Universidad Católica de Manizales, en la ciudad de Manizales, Colombia. Este intercambio se desarrolló en el año 2023, precisamente entre junio, perdón, el 23 de septiembre al 17 de octubre. Se propiciaron actividades de vinculación que comienzan una vez que se genera el primer contacto con la Universidad Católica de Manizales, que propuso un trabajo de manera virtual previo al viaje, donde se participó en la maestría de docencia universitaria. El plan propuesto era un proyecto de articulación entre docencia e investigación, que se denominaba la práctica y la investigación en la formación docente como dispositivo provocador de cambios y espacios propicios de trabajo que permitan acciones pedagógicas tendientes a lograr la circulación de significados diversos, mientras posibilitó la toma de conciencia, la comprensión, la elaboración de interpretaciones y específicamente procesos reflexivos. La directora del posgrado, la magister Marta Isabel Guterres Ospina, fue quien propició este primer encuentro y acercamiento, dando posibilidad a una apertura que generó espacios de trabajo que siguieron ya una vez en territorio. Cuando arribó a la Universidad Católica de Manizales, fui recibida por la coordinadora de internacionalización, Sandra Juliet Valencia, quien, en compañía de la profesora Liliana Restrepo, fueron quienes me acompañaron y me guiaron en mi estadía. Una estadía que no solamente permitió el intercambio académico, sino también intercambio cultural y social. El decano de la casa de estudias, el sacerdote doctor Luis Guillermo Restrepo Jaramillo, una persona de mucha calidez y de mucha calidad humana, fue quien él es, perdón, el rector es decano y también es profesor del doctorado en educación y la maestría en humanidades y teología. Yo había llevado desde la Facultad de Arte y Diseño presentes institucionales que se intercambiaron de manera cálida con cada uno de los que me fueron recibiendo y dando espacio para escuchar la propuesta de trabajo. También participé en calidad invitada de la maestría en educación con la intervención en el seminario de políticas educativas, abordando el tema de política educativa, docente, sujeto político. La sinergia de este encuentro fue muy positivo y permitió acordar con el docente a cargo, el profesor Jorge Iván Zuluaga Giraldo, una visita a lo que es la institución donde se hace la vinculación en territorio que se denomina la Fundación Niños de los Andes. La segunda actividad pautada fue la participación en la especialización en gerencia educativa, dando inicio a la apertura del semestre, abordando el tema de investigación como transformadora de la práctica. Se propuso talleres con docentes de diferentes puntos del país, de zonas urbanas y rurales, docentes populares, como se autodenominan los docentes indígenas. También se hicieron trabajos con participantes de comunidades indígenas. Unos días después de la llegada me recibió la rectora religiosa Gloria Estela Rolón Díaz, con un cálido recibimiento, dando claras señales de la posibilidad de seguir manteniendo los vínculos tan necesarios para poder pensar en acciones que vinculen a ambas universidades. Me recibió también la directora de extensión y me permitieron, acompañada de la profesora Liliana Restrepo, asistir al doctorado en diseño más creación que propiciaba la Universidad de Caldas, donde se estaba oficiando justamente el décimo coloquio en diseño y creación que duró tres días. También me permitieron conocer lugares icónicos de la ciudad. Me acompañaron a conocer muchos lugares turísticos, se propició una posible vinculación desde extensión y lo que se llama proyección social, que se concretó y en este momento estamos desarrollando un intercambio que denominamos diálogos desde dos territorios y que se realizan más o menos con un espacio de 20 días entre uno y otro y lo que vamos haciendo es compartir cómo se concibe la proyección social en la Universidad de Manizales y cómo desde la desde la Facultad de Arte y Diseño realizamos lo que denominamos extensión crítica. En estos espacios se propicia el intercambio de experiencias y también la reflexión sobre la construcción de estos espacios. Me parece que la posibilidad del intercambio de Becapila es una experiencia que fortalece no solamente el crecimiento del docente y del investigador al conocer otros territorios y otras maneras de concebir la docencia y la investigación, sino que también permite la actualización de saberes en ambos campos y propicia los vínculos que en este caso siguen siendo muy fuertes, sobre todo muy significativos. Estamos haciendo intercambios de trabajos de la especialización y de la investigación de Manizales, leyendo y siendo evaluador de esta casa y esperamos a que se pueda en un futuro próximo generar otro tipo de actividad de vinculación. Una de las características del intercambio tiene que ver con que si estuviéramos en situaciones económicas diferentes se podrían seguir propiciando el intercambio sobre todo desde graduados que tiene la Universidad de Manizales y que tiene una fuerte intención de que esto suceda. El intercambio de estudiantes lo ven ellos realmente un poco complejo y difícil en la situación económica que atravesamos ambos países, pero es un deseo que mantenemos ambos. No solamente intercambiamos conocimientos, sino que incluyó un intercambio para conocer la geografía, su cultura, sus costumbres. Manizales es un pueblo que llaman la ciudad de las puertas abiertas y así me hicieron sentir. Una ciudad limpia, segura, orgullosa de sus comidas, de sus costumbres. Las personas que asumieron mi visita como una responsabilidad sin ser así me regalaron tiempo, un elemento que tiene un costo que no se puede poner en valor económico. Todos fueron absolutamente cálidos, generosos y sobre todo propiciaron que mi estadía ahí fuera gratificante. Así que agradezco a los que propician el intercambio de Capila y animo a que se presenten y participen de esta experiencia de intercambio social, cultural, académico y de investigación. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? Mi nombre es María Cecilia García, soy magíster en educación, profesora de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones y participé de la beca Pila. Recién mi compañera hablaba de que se animen. Yo creo que soy el mejor ejemplo de que, aunque estemos cerca de jubilarnos, podemos todavía hacer buenas experiencias de intercambio. En mi caso, fui a Colombia también. Estuve en la Universidad de Pamplona. La Universidad de Pamplona queda en la provincia del norte de Santander, que linda con Venezuela. Estamos en la parte más alta de la cordillera de los Andes, en el final, después cae abruptamente al océano. En ese lugar, específicamente, en la provincia del norte de Santander, la Universidad Nacional de Pamplona, que comenzó siendo una universidad privada de orden católico, que luego se pasó al estado del norte de Santander, o sea que pasó a ser pública. Está ubicada, bueno, ya les dije, en el noroeste y es bastante joven. Recién Pamplona comienza a funcionar como institución en 1960. La funda José Rafael Faría Bermúdez y en 1970 recién se hace un convenio por la cual pasa a ser una universidad departamental. Las características de Pamplona es que tiene tres sedes, o sea, está dividida en tres sedes. Pamplona, que es la sede principal, está en la ciudad de Pamplona, en la zona más alta de la cordillera. Luego está la sede de Villa del Rosario y el CREAD, Norte de Santander, que están en Cúcuta, que es la capital de la provincia. Y Villa del Rosario está, digamos, es lindera Cúcuta, está casi sobre la frontera con Venezuela. Y luego el CREAD tiene en Cundinamarca, Bogotá, en el Distrito Federal de Bogotá, una sede que es para hacer la parte de posgrado en educación. Esta universidad, que, bueno, fue creada, la Facultad, perdón, de Arte y Humanidades, dentro de esta universidad, fue creada recién en 1999 y cuenta con seis programas de pregrado, lo que nosotros llamaríamos carreras en nuestra jerga nacional, y tres carreras de posgrado. Las carreras de pregrado son Artes Visuales, Comunicación Social, Derecho, Filosofía, Licenciatura en Educación Artística y Música. Cabe entender que las licenciaturas son los magisterios. Y en las carreras de posgrado, bueno, tienen la especialización en Educación Artística, la Maestría en Comunicación, Cultura y Frontera, que es un tema muy fuerte en esta facultad, en esta, perdón, en esta universidad, debido a su situación geográfica. Y Desarrollo y Resolución de Conflictos, que tiene que ver con este tema de los conflictos geográficos que han mantenido con Venezuela. Cabe entender que antes de, digamos, años anteriores, hasta el 2017, tuvieron las fronteras cerradas y hubo problemas, digamos, de litigio internacional, razón por la cual, si bien esa zona es fronteriza y tenían un fluido movimiento entre Venezuela y Colombia en esa zona, había quedado cortada políticamente. Entonces, todas estas maestrías y esta educación que se formó en la universidad tiene que ver con las necesidades de formar gente para trabajar dentro de las problemáticas que tienen en la zona. En el caso de mi pasantía, fue de 15 días, la hice en la sede, primero comencé en Cúcuta, o sea, en la capital de la provincia. Estuve una semana trabajando en el profesorado y con los profesores, y después me trasladé a la sede principal en Pamplona, que trabajé con la gente de los posgrados en Educación por el Arte. Mientras, en el momento que yo llegué, justo era la semana del arte, así que me ofrecieron dar una conferencia sobre arte. Nosotros, previamente a mi viaje, se había ordenizado el trabajo con el director de la maestría en Educación por el Arte, el doctor José Leonardo Herrera, que es doctor en Música, y con él se había armado una agenda de trabajo, que es esta, que, bueno, trabajé en la Licenciatura de Educación por el Arte, o sea, en el profesorado, en el CREAD, luego en la especialización, trabajé después con la gente de Música y nuevamente con la especialización. La idea fue la siguiente, trabajé con los profesores, o sea, la beca Pila tiene dos líneas, trabajar con los docentes y para generar actividades en conjunto con las unidades académicas. Ese trabajo se hizo en la primera semana, justamente cuando coincidió la semana del arte, trabajé con la directora de la carrera, perdón, con el director de la carrera de posgrado, con la decana de arte, la secretaria general académica, la secretaria general de extensión y un equipo de profesores que trabajan, que han hecho intercambios en otras unidades académicas de otras regiones latinoamericanas para poder agendar, digamos, hacer propuestas de trabajo. Y luego trabajé con el grado, o sea, trabajé con la gente de los profesorados y del posgrado, generando taseres de creatividad, que es mi especialidad. Fue muy enriquecedor porque conocí muchas realidades latinoamericanas, que es lo que nos hace participar de la región. Hemos trabajado en cuestiones particulares de la región de Cúcuta y particulares en sí de Latinoamérica y las realidades que nos tocan como docentes de arte. Y de esa experiencia de 15 días, en este momento estamos cerrando unas charlas. De hecho, la semana que viene vuelvo a dar otra conferencia vía Zoom para la gente del posgrado de Educación por el Arte. Y estamos trabajando, como Cristina, con la gente de la Universidad, en proyectos para hacer trabajos por el momento, vía Zoom y vía, digamos, situaciones virtuales, hasta que las situaciones económicas de ambos países permitan un mejor intercambio. Creo que como experiencia, como cierre de la experiencia, es muy enriquecedor para nosotros como profesores y poder ver las realidades latinoamericanas, conocer las realidades latinoamericanas y darnos cuenta de que somos parte de una región muy rica en tanto a la capacidad creativa y la capacidad resolutiva que tenemos como docentes. La mayoría de los docentes que hemos participado o que hemos tratado han dado muestra de que hemos trabajado las dificultades reales de nuestras situaciones, digamos, de nuestras universidades, con mucha capacidad de resolución y con muy buena intención con respecto a entregarnos a la gente que confía en nuestras instituciones. Creo que fue la experiencia más valiosa y la que por suerte podemos conservar, por lo menos en tanto Cristina como yo, estamos en conversación constante con la gente con la que estuvimos trabajando y eso nos parece muy valioso y muy importante de mantener porque va a enriquecer nuestra institución y las otras instituciones. Por mi parte, muchas gracias a todos y los dejo en manos tuyas. Bueno, me presento. Buenos días. Soy Marlene Elizabeth Suirés, estudiante del cuarto año de la carrera de diseño industrial en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, en Misiones. Les voy a contar un poco sobre mi experiencia de intercambio en el programa PILA. Bueno, exactamente hace un año, en el segundo semestre del año pasado, pude vivir esta experiencia que, por así decirlo, siempre había soñado, de vivir un intercambio en el extranjero y esta posibilidad me brindó este programa de intercambio agámico latinoamericano y junto con el apoyo de los directivos, los profesores, mis padres que me brindaron esta oportunidad para poder cumplir con este deseo. El programa, durante la inscripción, tenía que presentar una carta motivación, completar un formulario de inscripción del programa, un acta de responsabilidad, un currículum, certificado de alumno regular, certificado de materias aprobadas y durante el proceso de selección se evaluaba como el que tuviese el estudiante o el que se postulaba un 60% de rendimiento académico, un 20% de la carta de motivación y un 20% en la relevancia de esa propuesta. Después me tocó bueno prepararme, donde comencé a tramitar los documentos, comencé a ponerme en contacto con los directivos de la Universidad de Minas Gerais y asistir a talleres, clases de lengua portuguesa para poder familiarizarme con el idioma. Algunos desafíos que enfrenté y que también fueron aprendizajes fue sumergirme a la nueva cultura, una metodología de enseñanza y sobre todo el idioma, que de repente me encontraba haciendo exámenes, presentaciones, trabajos en portugués y quizás al principio esto parecía un obstáculo, pero fue un aprendizaje y un crecimiento tanto en lo personal como en lo profesional. No solo aprendí el idioma, sino que también pude adquirir conocimientos y ampliar mis horizontes en cuanto al diseño. Uno de los proyectos que hicimos dentro de una materia llamada Innovación y Tecnología Social fue Jogo Librario, que es un juego de cartas que enseña la lengua de señas brasileras y promueve la inclusión social. Mi tarea en este proyecto, mi trabajo fue adaptar este juego a las lenguas de señas argentinas, traduciendo todo el mazo de cartas, la presentación, las reglas al español. Fue una experiencia realmente enriquecedora porque además de aprender un poco las lenguas de señas, puedo también contribuir a la inclusión social. Otra de las materias que cursé allá fue Design Pratudus, que se enfocaba más en el diseño en la medicina, donde rediseñamos una máscara o una gorra especialmente para personas con migraña. Y esto fue muy inspirador porque hoy en día lo sigo aplicando de vuelta en Argentina, en mi facultad, ya que realizamos trabajos hoy en día con mi grupo enfocado en este bienestar holístico y seguimos trabajando y reforzando todo esto que fue una idea, que fue algo que nació en el intercambio y que hoy en día podemos trabajarlo y seguir avanzando con proyectos parecidos. Algunos requisitos y obligaciones que tuve que cumplir como participante de este programa fue cumplir con los gastos de la calidad migratoria, por ejemplo, que fueron uno de los costos que no cubre el programa, como también tener un 50% de las materias aprobadas para postularte, solventar los gastos aéreos, que realmente valen la pena porque es muy gratificante y muy enriquecedor para tanto lo profesional como lo personal. Y bueno, en conclusión podría decir que este intercambio me hizo crecer como persona y en lo profesional que me dio la oportunidad de conocer una nueva cultura, aprender nuevos idiomas, ampliar mis horizontes y claramente recomiendo mucho tanto a estudiantes, profesores, graduados, porque esta inversión realmente vale la pena. Y no solo por eso, sino que también te llevas muchas personas que conociste, incluso en junio, ahora en julio, en el receso, vino una compañera que hice, una amiga, que nos visitó acá en la facultad y fue muy lindo volver a reencontrarme con ella, estar en contacto con los profesores también, poder seguir avanzando en algunos proyectos que quedaron y nada más, eso. Muchas gracias. 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 Doctora en Artes, docente de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones. Estoy aquí con mis compañeros, profesora Ariadna Casabone, diseñador gráfico Leonardo López. Nosotros vamos a contarles nuestra experiencia en el marco del programa INNOVART. INNOVART fue, digo fue porque hasta el momento sigue? No, no sigue esta convocatoria. Bueno, INNOVART fue el programa de arte e innovación que llevó adelante el área de internacionalización de la educación superior y cooperación internacional de la Secretaría de Políticas Universitarias. Esta convocatoria, este programa, deviene del convenio que firmó la Argentina con Francia para intercambio educativo y cultural entre ambos países. Entonces, en el 2016, se realiza una convocatoria para llevar adelante el segundo encuentro franco-argentino de instituciones educativas superiores de arte. Y ahí es donde convocan a todas las universidades con carreras de arte para participar de este encuentro. Y como la facultad integra la red RAUDA, por donde se canalizaron esta convocatoria, el decano en su momento, el profesor Ian Quislo, y en ese momento de la convocatoria, yo era directora de las carreras de artes plásticas, propuso que participe de este encuentro. Y así empezó esta linda experiencia INNOVART. Tiene varias partes INNOVART de lo que vamos a contarles. La primera es este viaje de representantes de carreras de arte de la Argentina a Francia, donde, como ustedes están viendo en la pantalla, en seis días recorrimos instituciones educativas de enseñanza superior en Francia, en las ciudades de París, Nantes y Bordeaux. Diez escuelas superiores, donde de arte y arquitectura, arte todas las disciplinas, no solamente artes plásticas, danza, teatro, música y arquitectura, porque ellos entienden que arte, arquitectura es una de las artes. Así que allí tuvimos conocimiento, vivenciamos, conversamos con colegas investigadores, vimos talleres, recorrimos los espacios de investigación, laboratorios, tuvimos posibilidades de dialogar, de compartir experiencias áulicas en estos intensos seis días de recorrido por estas tres ciudades. Y simultáneamente, lo que propició este viaje, no solamente conocer las instituciones, sino también conocer los potenciales referentes e interlocutores y posibles socios, como después terminamos llamándonos, entre instituciones de Francia, como también instituciones de Argentina, para lo que después sería la convocatoria innovar, para financiar proyectos de arte e innovación entre Argentina y Francia. En esta convocatoria, nosotros como FAID nos presentamos con dos proyectos, aquí vamos a estar hablando de los dos proyectos. En uno fuimos como facultad coordinadora y en el otro fuimos socios institucionales argentinos. Este modo, esta dinámica lo que propuso es que acordemos entre las instituciones los objetivos, los desarrollos, las metas de trabajo y cómo iba a ser la dinámica de intercambio. ¿Qué vamos a ir a hacer? ¿Qué van a hacer cuando vengan aquí los colegas y estudiantes de las escuelas francesas a la Argentina? Y esto produjo en todas las instituciones participantes de la Argentina una dinámica muy interesante, porque algunos se enfocaron a trabajar con estudiantes de grado, otros con estudiantes de posgrado, o sea, para fortalecer las dinámicas de estudio de posgrado. Otros trabajaron dinámicas de investigación, empezaron a pensar investigaciones conjuntas sobre problemáticas que se comparten en ambos territorios. Y bueno, nosotros un proyecto trabajamos con la Universidad Nacional de 3 de Febrero, con la Universidad Nacional de Avellaneda y con la Escuela Superior de Bellas Artes de Nantes. Esta convocatoria demandó formulación de proyectos, tener en cuenta los presupuestos, el financiamiento estaban destinados solamente para traslados y alojamientos. Entonces, de ahí empezar a ver cómo las dinámicas de trabajo y a su vez también los coordinadores, éramos los encargados de poder llevar adelante las gestiones de hacer los acuerdos marco de trabajo institucional. Entonces, en este proyecto con estas universidades, el primero que vamos a contarles, se encuentra en el territorio, frontera, límite y bordes en la producción artística, visual y tecnológica. Este proyecto llevó un desarrollo de tres años y justamente este concepto de frontera, límite y borde es lo que entendimos que compartíamos por las situaciones territoriales, geopolíticas de las cuatro instituciones participantes. Allí nosotros lo que desarrollamos fueron, por un lado, una misión, cada una de las acciones se las denomina misión en el marco de este programa. Una primera misión en la cual, desde la coordinación, se participó en el evento internacional que la Escuela Socia de Nantes lleva adelante todos los años, que justamente es un encuentro internacional donde nuclea a todas las instituciones internacionales desde la cual la Escuela Superior lleva adelante proyectos. Y justamente en ese año nosotros habíamos iniciado este proyecto y por lo tanto consideraron, hicieron la invitación para que estemos presentes contándoles la dinámica que empezábamos a perfilar para trabajar entre las cuatro instituciones, tres argentinas y la Escuela de Nantes. Luego de esta misión vino, obviamente, entre medio, toda una dinámica de intercambio por mail, por videollamadas, acuerdos, muchos acuerdos y muchísimo trabajo de poder entendernos y congeniar las dinámicas, sobre todo desde el idioma, ¿no? Que justamente esto de hablar de la internacionalización, el idioma es una determinada frontera, más porosa, menos porosa, pero lleva a esa situación. Así que, entre medio estuvieron todas las lógicas de trabajo, las escuelas francesas también postularon en su país para llevar adelante este proyecto, fueron seleccionados, hubo mucha logística entre instituciones nacionales, ministerios, como después las universidades en Argentina con la Secretaría de Políticas Universitarias y, a su vez, con las escuelas francesas. Todo un entramado de gestiones bastante importante, ¿no? Y así que, bueno, en este marco de proyecto estuvo esta visita participando del encuentro internacional, que fue también muy importante para nosotros para dimensionar cómo otras instituciones están buscando las relaciones internacionales, los socios internacionales para hacer intercambio, para hacer pasantías, para hacer residencias de producción artística, ¿no? Para llevar adelante proyectos expositivos, curatoriales, para llevar adelante estadías de investigación para desarrollo de tesis, para finalizaciones de trabajo de grado. Es un poco ese abanico de potenciales lugares desde los cuales las instituciones estuvimos hablando, ¿no? Y luego vino una segunda misión en la cual participaron las colegas de la Universidad de Avellaneda, de 3 de febrero, junto con Ari. Y aquí le dejo la palabra a Ari para que nos cuente sobre cómo fue la dinámica de trabajo y de diálogo e intervención interinstitucional. Gracias, Célica. Bueno, como bien comentó previamente Célica, estuve participando en la misión, en trabajo articulado interinstitucional entre los docentes de la Universidad Nacional 3 de febrero, con la docente Mariela Yeregui, de la Universidad Nacional de Avellaneda, con Laura Nieves, y bueno, por mi parte, de la FAID. Y la contraparte institucional francesa fue la Escuela de Bellas Artes de Nantes, en la cual participamos en distintas actividades que fueron propuestas por la misma institución, que justo coincidió con el desarrollo de un congreso que se denominaba Pensar Después de la Frontera, que iba justamente y pertinentemente al tema o el trabajo de Encuentros en el Territorio, Fronteras, Límites y Bordes en la Producción Artística, Visual y Tecnológica. Y como bien mencionó Célica, nosotros estuvimos trabajando con esta idea de frontera, de límite-borde por la situación física en la cual se encontraban estas universidades argentinas. Nosotros tuvimos un primer contacto con la contraparte francesa, en las cuales nos recibieron, nos mostraron todas las dinámicas de trabajo, los talleres, modalidades, en las cuales los estudiantes realizaban sus producciones artísticas, y bueno, finalmente alcanzaban las titulaciones. Y en este trabajo articulado, con estas videollamadas, mail por medio, distintas maneras de vincularlos entre las universidades francesas, estuvimos trabajando con las universidades argentinas para proponer una actividad cuando realizáramos la misión. Y en ese caso, trabajamos justamente con esta cuestión de cartografiar nuestras ciudades, cartografiar nuestro transitar por distintos espacios físicos de nuestra ciudad. Y una vez que arribamos a la ciudad de Nantes, hicimos una apuesta en común de esas distintas cartografías para proponer un trabajo y una experiencia artística en la ciudad de Nantes, a partir de esas cartografías que estuvimos realizando cada uno en nuestra ciudad. Y como ven en la imagen, estuvimos trabajando con el mapa físico de Nantes y replicando nuestros traqueos, nuestro andar por las ciudades argentinas en Nantes, en los cuales, bueno, por supuesto que nos encontramos con las cuestiones físicas propias de no poder transitar por los mismos espacios, no poder seguir al mismo recorrido, no poder replicar exactamente esa cartografía justamente por esas cuestiones y características propias de la trazabilidad urbana que tenían antes. Pero fuimos encontrando también con esta arquitectura abandonada, con estos espacios que tienen todas las ciudades, y en los cuales también estamos viendo en las imágenes con distintas intervenciones artísticas. Ahí, me fui uno para atrás. Ahí. Y en esta imagen, bueno, estamos visualizando nuestra exposición, justamente pudiendo compartir esa experiencia de trazabilidad urbana que hicimos con los traqueos y los registros. E hicimos una intervención artística con los participantes en el marco de este congreso Pensar Después de la Frontera, con distintos hilos y tutoras, en los cuales también estuvimos replicando esa trazabilidad. Y para pensarnos en esto que decía Célica, de las fronteras permeables, tanto físicas como del propio idioma, cómo establecimos la comunicación, que bueno, afortunadamente tuvimos una docente que era nuestra interlocutora que podía hablar fluidamente francés. Entonces, también el idioma en ese sentido no fue ningún inconveniente. Entonces, en esta exposición pudimos realizar intercambios con los presentes, que eran estudiantes también de intercambio extranjeros, docentes de la casa de la Escuela de Bellas Artes de Nantes, en los cuales, bueno, quedaron entre comillas atrapados en esta propuesta artística que hicimos. Y bueno, la verdad que ese intercambio fue muy interesante porque pudimos ir desglosando, ir pensándonos desde esas fronteras físicas que nos atraviesan a todos, pero cómo pudimos realizar esos intercambios conceptuales en torno a esas fronteras y bordes a partir de pensar esa producción artística y bueno, también esas cuestiones del idioma. Después el trabajo continuó en Argentina, también con estos intercambios, tanto virtuales como, bueno, de correo, de ir pensando esa producción y cómo podría replicar en el territorio argentino. Y bueno, personalmente sí continué con esta línea de pensar los bordes, las fronteras, utilizando la cartografía para pensar esos traqueos en una producción artística que, bueno, por supuesto que todas estas experiencias tienen un impacto fuerte en las personas que participan de estas movilidades porque luego eso se replica de alguna manera, tanto conceptual, artísticamente o como docente en las aulas, pensar y repensar esas nuevas formas de producción artística que, bueno, las llevamos adelante nosotros, pero también tener esa imagen global de cómo se produce también en otras instituciones que están relacionadas al arte, bueno, a la arquitectura y al diseño. Bien, el segundo proyecto de Innovart, que como bien mencioné, lo desarrollamos en conjunto con la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Escuela Europea Superior de la Imagen, que está ubicada en esta sede en Potier, Francia, y con la misión de trabajo que desarrolló Leo. El proyecto que se acordó para llevar adelante es Biointeractividad y Territorio, Laboratorios de Producción para el Estudio Medioambiental a través del arte, la ciencia y la tecnología aplicados a videojuegos. Y allí también en simultáneo estaban los dos proyectos desarrollándose y vinimos trabajando y aquí en la Facu nos consolidamos como un grupo de trabajo porque íbamos compartiendo las experiencias de ambos proyectos, las experiencias buenas y las no tan buenas, y las dinámicas de trabajo para poder llevar en simultáneo al desarrollo de nuestra actividad aquí en la Facu, ¿no? Que eso también, estos proyectos que tienen dos, tres años de duración, uno los lleva adelante en estadios, en simultáneo con las actividades de cátedra, de investigación, y hace un concentrado, se desarrolla un concentrado de tiempo donde se desarrolla la actividad in situ, el viaje, la misión, pero después hay mucho tiempo de procesamiento de esa información, de sistematización de todos los datos, los intercambios, los diálogos, todo el material que uno recopila en cada una de las misiones, ¿no? Bueno, aquí un poco están los objetivos de este proyecto, y bueno, Leo nos querés ir contando cómo fue la dinámica de esta misión que tuvo dos viajes, ¿no?, a Francia y la visita de los pares aquí en nuestra Facu. Es un poco esa dinámica, ¿no? Bueno, como decía Célica, participé en este proyecto que, como habrán visto en el título, tiene muchos elementos de biointeractividad, videojuegos, ciencia, tecnología, arte, entonces, en primera instancia, los integrantes del grupo nos conocimos de manera presencial después de varios intercambios por videollamadas y documentos compartidos, nos conocimos en el primer encuentro en 2018 en Potier, Francia, en la Escuela Superior de la Imagen Europea, el orden, ahí está cambiado, pero es eso, en Potier, Francia. Ahí los integrantes del grupo comenzamos, primero, intercambiando cuál era la vinculación de cada uno de los integrantes de cada uno de nosotros, de las distintas instituciones, las de la UNTREF, de la Universidad de Febrero, las artistas, docentes, investigadoras de arte, ciencia y tecnología que fueron representando, que fueron a representar a su institución, fueron presentando cuáles eran sus antecedentes, investigaciones, resultados, referentes de cada uno de estos temas, y así como en mi caso también, que vengo investigando, trabajando hace varios años desde la facultad con lo que es la fotografía de larga exposición, conocida con el nombre de Light Painting, y recorriendo el territorio junto a colegas con los cuales fuimos construyendo conocimientos en esta área, hicimos los intercambios junto con estudiantes y docentes del EICI, que es la institución en Francia, en Potier, y fuimos cruzando, comenzando buscando puntos en comunes, que al principio parecían como muy dispersos, después los fuimos encontrando, recorriendo el espacio, comparando los territorios de los que venimos cada uno de nosotros, y ahí sí podemos pasar la imagen, compartiendo las experiencias, los resultados más significativos de este recorrido de cada uno de nosotros, y ahí fuimos encontrando los lugares comunes para poder pensar en algunos procesos y recorridos de distintos movimientos, ya sea del cuerpo en el espacio, y en interfaces vinculados a los temas que convergen desde el arte, la ciencia y la tecnología también, la biodiversidad y el impacto resultado de la tecnología, y cómo la tecnología puede también aportar a resolver algunos inconvenientes. Entonces, estas dinámicas, cada una de las instituciones las fue trabajando después, como decía Célica, de manera particular implementando, a partir de esta investigación, distintas propuestas de juegos interactivos, biojuegos, que traten esta temática y que lleven también a la reflexión de los participantes de estas problemáticas. Entonces, también estuvimos, bueno, tuvimos la visita de un estudiante que participó en todas estas experiencias en Francia, en 2019 visitó la facultad, pudo recorrer los distintos talleres y espacios de la facultad, el territorio en el que estamos, y de alguna manera compartir con estudiantes y docentes de la facultad, de nuestra facultad, de su experiencia vinculada a todas estas temáticas, y como resultado en procesos de animación, que es el área en el que trabajaba, y también las experiencias experimentar, experimentar con stop motion, con animación, en el territorio de Óberá, junto a otros estudiantes, y con las técnicas que venía trabajando de la fotografía light painting, vinculando de alguna manera eso, y también la visita de las investigadoras del UNTREF, con experiencias y talleres de posgrado en esta facultad, también como resultado de los procesos investigados en POTIE. Bueno, ¿y qué sensación después de todo este proceso, Leo? Bien, lo inevitable inicialmente era como comparar las instituciones, cómo trabajaban, cómo eran los procesos educativos, y por ahí pensar que llegamos a determinadas conclusiones, las instituciones, que sin conocernos veníamos trabajando procesos similares de introducción de la tecnología y la preocupación por el medio ambiente, y las dinámicas lúdicas, tal vez, los que participamos de este proyecto, estábamos con estas inquietudes, entonces, incorporar lo lúdico y la participación interactiva, de alguna manera, con los procesos de arte y de tecnología, nos dimos cuenta que llegábamos a las mismas conclusiones por distintos caminos, compartir eso también con las propias instituciones y las investigaciones, que vivamos los resultados de las investigaciones, esto de hacer, por ahí, de compartir para que, repetir la experiencia que uno tuvo, compartirla para que los docentes de otra institución la compartan con sus estudiantes, intercambiar los resultados, lo que es una de las experiencias más gratas que me llevo. Bien, bien, bien. Simultáneamente, nosotros encontramos como el espacio para poder transitar estas dinámicas, estos tópicos contemporáneos de cruces conceptuales, y desarrollamos un proyecto de extensión en el cual permitía ir haciendo nuestra tarea, al interior de la facultad y socializando cada uno de estos avances y pasos que venimos, que fuimos realizando en el marco del proyecto INNOVAD. Ari, ¿querés sumar algo más? Bueno, sí, también como dice Leo, me llevo una grata experiencia, invitar a poder participar de estas oportunidades que enriquecen mucho la profesión, el trabajo en arte, la construcción colectiva de conocimiento, que por ahí es el eje más importante, que después, bueno, se replica en estos distintos dispositivos y modalidades como proyectos, actividades de cátedra, bueno, proyectos de extensión e investigación, pero también son oportunidades para ver qué está haciendo la otra institución, cómo podemos vincularnos, cómo podemos capitalizar esas acciones que las universidades nacionales venimos desarrollando y que tenemos más en común de lo que pensamos. Así que, invitar a todos los que nos están escuchando a participar de este tipo de experiencias que son muy buenas, tanto profesionalmente como personalmente. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.